No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en DivoxRadio.com Ya estamos de vuelta y nos está acompañando Ronald. Bienvenido al programa. Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias a ti por esta participación. Y bueno, como bien sabes, el programa se llama Exploradores de Futuros. Y una tradición, un rito que ya hemos instalado es partir antes de hablar del futuro, antes de explorar y meternos en ese camino. Es preguntarte desde ti, desde tus experiencias y vivencias, ¿qué es para ti el futuro y qué te evoca esa palabra? Wow. Sí, la verdad que, a ver, cuando pienso en futuro se me aparecen varias cosas, ¿no? Primero, quizás desde una mirada como más bien estática, quizás el futuro como algo justamente inexplorado, como algo lleno de posibilidades y escenarios. Pero si lo miro como algo un poco más dinámico, a mí me encanta pensar de que, en realidad, en este presente cambiante continuo, existe un futuro que se va transformando en el devenir del presente en pasado. Entonces, siempre me imagino como un cono así, donde hay un plano en el presente y hay un cono hacia el futuro y hay un cono que nace desde el presente hacia el pasado. Y es como que ese plano va avanzando y entonces es como si de alguna manera el futuro no existiera al mismo tiempo. Como que es siempre un proceso continuo que va generándose y regenerándose y probablemente en ese movimiento también hay algo interesante respecto al futuro. Y quizás, si es que integramos estas dos miradas así simultáneamente, a mí me gusta pensar mucho de que hay algo muy relevante desde la mirada de la incertidumbre que es el aparecer. Porque este aparecer aparece, emerge de muchas maneras con un componente de novedad perpetua. Me gusta mucho ese concepto porque es como siempre, hay algo nuevo y esa novedad emerge permanentemente en el aparecer del momento a momento. Entonces, nada, el futuro también mirado como una incertidumbre, pero una incertidumbre que probablemente donde uno puede generar cierto agenciamiento en este momento. O sea, de alguna manera podemos ir co-creando ese futuro que aparece. Muy lindo. Me ha vuelto últimamente esa palabra la de emerger, como lo que emerge que mencionas, como la novedad perpetua creo que dijiste. Sí. Está bueno. Como esto de que el futuro no está escrito y muchas veces hablamos como no es algo lineal, sino que hay múltiples posibilidades que van justamente emergiendo y se van abriendo y cerrando en el camino. Exactamente. Y esto es... ¿Sí? Adelante. No, eso es... Muy genial. Qué lindo. Me encantó. Y estuve leyendo algunos de los artículos que comentamos antes que has escrito y hay algo que me gustaría citar y preguntarte al respecto, que en uno de estos escritos tú mencionas que seremos testigos en los próximos años en la Tierra de la mayor velocidad de cambios que cualquier generación humana haya visto, como que es algo que estamos viviendo, y que estos cambios se manifiestan en múltiples dimensiones. Y ahí tú mencionas tres dimensiones que me gustaría preguntarte, que mencionas que son relevantes, que están la dimensión de la naturaleza, la dimensión social o comunitaria, y la dimensión del ser. He escuchado esto relacionado con la teoría U, y me encantaría, no sé si tú lo relacionas con eso, pero me encantaría que nos comentaras a qué se refieren estas dimensiones. Sí. Qué buena tu pregunta. Sí, mira, esto, claro, la teoría U lo aborda como las tres grandes divisiones. Pero a mí, o sea, la reflexión viene como de harto antes, diría yo, en mí, porque dado el estado de sobrecarga que está apareciendo, de hecho, en el mundo, este estado de sobrecarga que es muy evidente en el mundo natural, ¿no es cierto? O sea, es cuestión de leer el último informe del IPCC, y es muy evidente, pero, y este estado de sobrecarga, a propósito de gente que lo ha estado observando desde los años 60 o 70, es un estado de sobrecarga que en el tiempo va evidenciando una velocidad degenerativa cada vez mayor. Es como si el tiempo pasara más rápido, últimamente, en términos de percepción, porque de mi mirada, claro, y además que el tiempo no es lineal, entonces, como que... Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos acercamos a un estado crítico? El tiempo como que pasa más rápido, en términos de percepción. Y lo que ha estado ocurriendo desde la mirada de la sobrecarga ecosistémica es que, efectivamente, la retroalimentación en tiempo real que producen todos los efectos que son observables, pero cuyas causas no son muy claras, porque también los procesos son no lineales, hacen que haya tres dimensiones que son tremendamente relevantes desde la mirada de la reflexión, porque ese estado de sobrecarga se observa en el ser humano en términos colectivos, donde el ser humano produce efectos colectivos que nadie quiere, porque nadie se levanta en la mañana diciendo, ¡qué lindo día para desestabilizar el clima! Pero, sin embargo, colectivamente todos los días los desestabilizamos. Entonces, esa dimensión social, esa dimensión colectiva, comunitaria, es muy clave, y eso también habla de una desvinculación muy profunda del ser humano consigo mismo. Pero esto no es nuevo, no es que haya aparecido ahora ni con la teoría U, ni siquiera con... porque de esto también habla, por ejemplo, Manfred Maxniff y Malman, en un escrito que tienen por ahí del año 70, estas tres dimensiones claves. Entonces, es muy interesante como una y otra vez emergen, cada vez con más claridad, y cada vez con más estado crítico, estas tres dimensiones de la experiencia y del efecto social y ecosistémico con más fuerza. Entonces, por eso a mí me gusta hablar de que en realidad todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, debiésemos considerar esas tres dimensiones para poder identificar más posibilidades. Entonces, por ahí, y además las tres están totalmente interconectadas y son totalmente interdependientes. O sea, lo que me pasa a mí a nivel individual probablemente es un fractal de lo que nos está pasando a nivel social, y lo que nos pasa a nivel social es definitivamente un fractal de lo que le está pasando al ecosistema mayor. Entonces, en esta idea de sistemas anidados, ¿no? Yo como individuo estoy anidado en un sistema mayor, familiar primero, pero al mismo tiempo organizacional y social, y nosotros como linaje humano estamos embebidos profundamente en el ecosistema mayor. De hecho, a mí me encanta pensar de que somos naturaleza teniendo una experiencia humana y, por lo tanto, no hay una separación, que es lo que probablemente percibimos. O sea, quizás la crisis más grande tiene que ver con una crisis de percepción, como dice Capra, porque tenemos la percepción de que estamos separados del mundo natural y entonces podemos abusar, ¿no? Y podemos explotar sin comprender que lo que le hacemos a la Tierra finalmente nos lo hacemos a nosotros mismos. Claro. Y tomando un poco eso que mencionas de Capra, que te había contado que justo estoy empezando el curso de Capra. Qué maravilla, muy lindo ese curso. Está lindo, voy a la clase 2, así que estoy así, en la parte de biología, ahí empezando. Y con esto que mencionas de la crisis de percepción, que ahí lo menciona bastante él, como muchas veces escuchamos las palabras mindset, paradigma, y quizás cada vez empiezan a aparecer más en medios que antes no aparecía o en espacios que eso no se conversaba. Y en eso hay una reflexión tuya que me gustó mucho cuando la leí o me hizo mucho sentido que decías que justamente la transformación humana se produce cuando el dolor de cambiar es menor del dolor de permanecer igual. O sea, como el cambio me duele menos que permanecer en la misma situación a propósito de estas dimensiones que nos mencionas que están como siendo bien fuertes a nivel emocional justamente para todos y todas. Entonces, ahí mencionabas también como que se requiere de esa tensión para producirse un cambio en las creencias y justamente pasar de este paradigma dominante a los paradigmas emergentes. No sé si nos podrías profundizar, que me encantó esa reflexión, si nos podrías profundizar un poco más como qué es lo que evoca eso. Sí, a ver, si uno observa las múltiples crisis sistémicas en las que estamos sumergidos, ¿no es cierto? Porque la crisis de salud que hoy día estamos viviendo con el COVID no está separada de la crisis ecológica y la crisis ecológica no está separada de la crisis social ni de la crisis institucional ni de la crisis política. Y entonces, si uno mira, si uno va arriba, observando como el origen de esta crisis, yo creo profundamente en esto que dice Capra, de que en realidad lo que está en la base es una crisis de percepción de la manera como vemos, observamos el mundo, de nuestra visión del mundo. Y esa visión del mundo está caracterizada profundamente por los sistemas de creencia, ¿no es cierto? Porque si creemos que podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito, bueno, vamos a actuar coherentemente con esa creencia fundamental. Entonces, es muy interesante como a nivel paradigmático, y yo he estado investigando en los últimos años, como los sistemas también funcionan anidadamente desde la perspectiva del aprendizaje en los adultos. Entonces, cuando queremos generar como un ambiente donde el adulto pueda volver a conocer sobre lo que conocía anteriormente, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje, porque nosotros conocemos permanentemente y los cambios en el conocer son los que generan el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasaría si es que ese aprendizaje lo intencionamos a nivel paradigmático? Y aquí, claro, los paradigmas son como que tienen como varias dimensiones, pero hay tres dimensiones en los paradigmas que son muy claves, que son la dimensión justamente de las prácticas, la dimensión de las ideas, de estructuras que sostienen a las prácticas, y la dimensión de las éticas. Entonces, yo he ido descubriendo en el tiempo que un paradigma, o sea, que nosotros modificamos paradigmas permanentemente. Nuestros sistemas de creencia son dinámicos y probablemente la reflexión y la emoción hace que ese movimiento se produzca, ¿no? Y cuando ese movimiento se produce a nivel paradigmático, el cambio puede permanecer en el tiempo. Hay transformación. Entonces, eso es muy bonito porque cuando yo digo que nosotros, que el ser humano cambia o se reinventa o se transforma cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual, es cuestión de que hagas memoria tú en tu propia vida, ¿no? Y quizás los que nos están escuchando también, porque más que entenderlo racionalmente, esto es experiencia. Entonces, cuando uno se da cuenta cuando está en una relación tóxica, cuando está en un trabajo que no te gusta, cuando estás en presencia de un ambiente de abuso, uno cambia o se va o da vuelta la página. Muchas veces cuando se produce este fenómeno, cuando ya decimos basta o esto es suficiente y experimentamos que el dolor de cambiar va a ser menor que el dolor de permanecer en esa situación. Y eso hace que se produzca transformación y probablemente reinvención. Entonces, es muy interesante eso también porque el dolor tiene que ver con una emoción muy básica y muy fundamental que muchas veces produce movimiento. Entonces, pero vivimos hoy día en un sistema que hace como generar campos emocionales neutros y por eso nos cuesta mucho conectar con la emoción muchas veces. Entonces, creo que hay una gran tarea en el ser humano hoy día para poder reconectar y abrirnos a campos emocionales y abrirnos a poder estar en grupos donde elaboremos campos sociales de confianza donde podamos compartir emociones fuertes que nos permitan caminar hacia una transformación que ojalá vaya en una dirección de viaje regenerativa. Hablando de futuros posibles, yo creo que si queremos ver como al linaje humano permanecer en un baile con el ecosistema mayor, el futuro posible debería caminar hacia la regeneración. Si no, va a ser muy difícil que el linaje humano permanezca en armonía, en la armonía ecológica de Gaya, como decía Maturana. Claro, pero como esto, no me acuerdo si lo dice Capra o Daniel Weld, me recordaste esto, como que lo que buscamos sostener son las condiciones de vida que nos permiten seguir existiendo, como que... Claro, Daniel en su libro hace esa pregunta que es muy central, bueno, probablemente hay muchos que se lo han preguntado antes, pero él lo hace muy elocuentemente, como si vale... ¿Qué es lo que queremos sostener? ¿Qué es lo que vale la pena sostener? ¿Vale la pena sostener el linaje humano? O sea, cuando hablamos de sustentabilidad, ¿qué es lo que realmente queremos sostener? A propósito de ¿qué es lo que necesitamos conservar? Si quisiéramos continuar en este baile de armonía, ¿no? Maturana decía algo muy bonito que el ideal es conservar una armonía entre la biosfera y la antropósfera como ecosistemas que conversan y que se retroalimentan? Porque no estamos separados de nuestro nicho ecológico. Claro. Uy, qué lindas reflexiones. Y un poco de ahí te quiero preguntar ¿qué crees que deberíamos conservar? Pero primero me surgía la pregunta de considerándolo desde el observador que tú eres y lo que te toca observar ¿cuáles son los paradigmas que tú crees que están emergiendo que están aumentando y que nos podrían llevar a nuevas posibilidades de futuro? En este caso por ejemplo lo que estamos hablando como futuros más regenerativos. Sí. Mira, hay un metamomento, hay varios metamomentos que han ocurrido en el devenir del linaje humano sobre todo en los últimos 50.000 años y uno es el paso de ser cazadores recolectores a agricultores que es un proceso que ha durado miles de años y que fundamentalmente hemos generado algunos patrones que yo digo que son sistemas en sí mismos de creencias porque la emergencia por ejemplo de las jerarquías como estructura social es algo reciente en el ser humano que debe tener unos 12.000 años de antigüedad y esas jerarquías han ido formándose y han ido subsistiendo en el tiempo a través del miedo como campo social entonces el miedo como campo social está asociado a las jerarquías jerarquías que inicialmente ocuparon sacerdotes luego faraones luego reyes luego comerciantes entonces miramos así como la co-evolución en el tiempo entonces las jerarquías asociadas a campos sociales de miedo y eso generando la supresión de lo femenino como una condición para establecer lo que algunos llaman patriarcado y todo eso con un cuarto patrón que tiene que ver con la separación del ser humano respecto al mundo natural porque dejamos de ver los ciclos y dejamos de habitar en el mundo observando y participando de los ciclos naturales y perdimos la capacidad de movernos y empezamos a sentarnos en un lugar y entonces ese sedentarismo produjo todo un cambio muy profundo incluso a nivel espiritual porque dejamos de pertenecerle a la tierra y emergió todo un concepto de autoridad sagrada entonces empezamos a construir significado desde otro lugar y eso es muy interesante entonces cuando hablamos de paradigmas dominantes yo creo que este sistema de creencias ha sido algo que ha ido dominando el habitar del ser humano en un planeta vivo y se ha profundizado en un segundo gran cambio o metacambio que es el paso de ser agricultores o integrar la la experiencia de la agricultura con una sociedad de crecimiento industrial donde el paradigma fundamental de esa sociedad de crecimiento industrial es crecer infinitamente en un planeta que es finito incluso medirse por crecimiento a toda costa y eso es lo que a mí me gusta llamar paradigma dominante ese es el paradigma que hoy día domina el hacer humano pero todo paradigma crece hasta que llega un momento en que empieza a tiritar para luego decaer y yo creo que estamos en ese momento de este paradigma dominante en un momento de múltiples incertidumbres y en un proceso profundo de decaimiento donde el paradigma dominante está desesperado por tratar de deficientar todo lo que sea posible para sostenerlo lo más posible pero es algo que no es sostenible en el tiempo es un juego finito es un juego que se va a acabar o nos vamos a acabar nosotros pero si queremos seguir jugando necesitamos ver florecer paradigmas emergentes que puedan sostener algo que nos permita seguir jugando en lo que yo llamo un juego infinito hay un libro de James Karts que es muy bonito del año 86 que habla justo de eso de cómo jugar hay al menos dos tipos de juegos dice él los juegos finitos donde algunos ganan y otros pierden y los juegos infinitos que yo los significo como juegos donde podemos ganar a nivel individual a nivel social y a nivel ecológico tomando de nuevo esas tres dimensiones fundamentales de la experiencia humana que interesante lo que nos menciona Ronald ¿me escuchas? sí parece que me entró ¿me escuchaste? sí un poco robotizado ahí sí volviste ahí sí es que justo me entró una llamada la clásica claro perdón perdón no se preocupe parte parte de esto entonces nada lo que decía es que cuando los paradigmas dominantes empiezan a tiritar simultáneamente emergen desde personas y desde movimientos que le dan la espalda al sistema dominante cosas nuevas y esas cosas nuevas hay más personas que se encargan de ir como haciendo co-evolucionar esas ideas emergentes que en este caso y comentando lo que tú querías preguntar de qué es lo que queremos conservar estamos hoy día en un en un tercer meta gran cambio a nivel sociocultural que tiene que ver con el paso de esta sociedad de crecimiento industrial en algo nuevo no muy claro pero que pareciera estar naciendo ¿cierto? y yo cada vez más observo y trabajo con gente en proyectos que tienen este ADN regenerativo entender de que la regeneración y entender de que la restauración ecosistémica como lo ha llamado la Olu es algo totalmente necesario si queremos jugar un juego infinito si queremos participar de un juego que las futuras generaciones puedan seguir jugando entonces eso como que a mí me resona mucho como la la conservación de esta armonía entre el linaje humano y el ecosistema mayor planeta naturaleza como lo queramos llamar Genial oye vamos a ir a una pequeña pausa musical yo me quedo pegada porque a mi juicio está muy interesante pero vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos a seguir ahí conversando No te quedes fuera conversaciones de futuro para Latinoamérica cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales Somos Dbox Radio punto com punto com 0 2 1 2 2 3 2 3 2 3 5 5 5